Ahora vamos con el siguiente signo del Zodíaco, que es el signo de Sagitario. Sagitario, dos personas importantes, dos personas que tienen mucho interés de negociar contigo, de hacer cosas. Dos personas que han escuchado mucho de tu trabajo y que les agrada lo que ha escuchado y que van a apostar por ti. Puedes hacer las dos cosas, puedes tomar las dos opciones, pero con un espacio grande de tiempo. Primero una, que es darle prioridad a la que es algo más grande o a la que es algo mucho más ambiciosa. Eso te va a convenir muchísimo y después ya tomas la otra opción. Vas a poder manejarlo porque definitivamente vas a tener la posibilidad de hacerlo. Aprovecha este buen momento y no descartes ninguna de las dos. En cuanto a lo que es la parte sentimental, una situación estable, una situación buena, comunicaciones, conversaciones, acuerdos, salidas. Como que te desestresas con esa persona que tanto amas y eso hace que las cosas avancen a pasos agigatados en tu parte emocional, amigo de Sagitario. Ya lo sabes, disfruta este buen momento. Ahora vamos con el siguiente signo del Zodíaco que es el signo de Capricornio. Capricornio, has estado tomando las cosas muy a la ligera, no has estado analizando, te habías ilusionado con algo, pero todavía no lo tenías claro y eso definitivamente te ha generado esta inseguridad, te ha generado esta indecisión, te ha generado este conflicto. Lo puedes manejar, lo puedes solucionar, todo depende de ti, reestructura las cosas porque estás a tiempo todavía de manejarlo y de hacerlo. Pero no pierdas esta oportunidad, solamente que tienes que hacer pequeños cambios que van a darte una situación más tranquila o más armoniosa en cuanto a lo que es la parte económica. Ya lo sabes, amigo de Capricornio. En cuanto a lo que es tu parte sentimental, cierras un ciclo que ha sido un tanto difícil, que ha sido un tanto complicado. Es mejor así, es mejor cerrarlo de una vez a seguir con esos resentimientos, a seguir con esos conflictos, a seguir en una situación que no te llena emocionalmente. Las cosas tienen siempre un principio y un final y este es el final. Así que no hay vuelta que darle, amigo de Capricornio. Ahora vamos con el siguiente signo del Zodíaco, que es el signo de Acuario. Acuario, estás tratando de huir, estás tratando de salirte por la tangente, como se dice. Tienes que enfrentar las situaciones. Todo este conflicto, todo este problema se ha generado por tu comportamiento, se ha generado porque no fuiste una persona constante, dejaste las cosas al azar y esto ha generado pérdidas, esto ha generado demoras, esto ha generado retrasos. Tienes que enfrentar, tienes que dar la cara y tienes que tratar de calmar y de tranquilizar a estas personas que confiaron muchísimo en ti. No los defraudes ni los decepciones, amigo de Acuario. En cuanto a lo que es la parte emocional, esa persona te va a dar grandes ideas de cómo manejar las cosas. Entonces esa persona va a orientarte porque ya pasó, ya vivió una situación así, la manera que esta persona tiene de enfrentar las cosas es la correcta. Así que tómalo en cuenta y esto va a hacer que tu relación sentimental también se generen cambios y haya mucha más estabilidad en cuanto a lo que es tu parte emocional, amigo de Acuario. Ahora vamos con el último signo del Zodíaco que es el signo de Pisces. Pisces, un buen momento en cuanto a lo que es tu parte sentimental. Hay situaciones en las que te estás involucrando muy bien, te estás involucrando perfectamente con esta persona amada y eso hace que vivan momentos inolvidables, eso hace que la relación suba como la espuma, disfruten el uno del otro y esta situación genera en ti grandes cambios de estado de ánimo, una situación que te dan ganas de emprender, de hacer, confía más en ti, disfruta este buen momento emocional que tienes, amigo de Pisces. Ya lo sabes. Muchísimas gracias queridos amigos, eso ha sido todo por esta semana, los espero la siguiente semana. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, estoy en TikTok y también en Instagram. Cualquier duda que tengan, cualquier inseguridad que haya en ustedes, yo las puedo resolver, los puedo ayudar encantada. No se olviden de comunicarse conmigo a través del 993-715-727. Los espero la siguiente semana amigos. Gracias.